Bueno, en el examen puede caer una hoja como esta, ¿vale? Donde vamos a calcular, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una tienda Vendemos, pues, vamos a poner Gregorio, ¿qué vende? Desayuno, bocata de lomo, tortilla, refresco ¿Qué más vende Gregorio? ¿Cómo se llama esto que vende? Ahí lo diré, gomita, ¿vale? Vamos a poner lo que vende cada día de esta semana De esta semana es 30 Del 11, 1 del 12 Oye, vamos a ver si me vale arrastrarlo, ¿vale? ¡Ey! Muy bien Bueno, tampoco me voy a comer mucho la cabeza, ¿eh? Voy a poner números así un poco Cata de lomo, gana más Refresco Gomita ¿Vale? 25, 120, 25, 60, 15 12 80, 40, 55, 25 17, 110, 50, 70, y 40 Y el viernes 30, 120, 60, 80, 50 ¿Vale? Voy a evaluar Que esté bonito ¿Vale? Entonces, en vez de poner Antes de poner la suma Que también hay que ponerla ¿Vale? Me he evaluado la fórmula Que esté bien La fórmula de este ejercicio Es muy fácil Hace auto-sum aquí Arrastrarla Auto-sum aquí Y arrastrarla ¿Ok? ¿Vale? Como es dinero Valoraré que lo pongáis en euros Porque realmente lo tenéis que poner en euros Porque es pasta Pasta gansa Y luego el formato Y ahora Voy a valorar Especialmente Que no soy este formato Como te he hablado Porque este es demasiado fácil ¿Ok? Yo os quiero Que os complique el EVD un poco Pongáis un formato aquí Esto lo voy a valorar mucho Mete una fila Aquí ¿Vale? Esto Combinar y centrar Y poner aquí Ventas bar ¿Vale? Es que estos números son mentiras ¿Eh? Gregorio A veces me va a coger y me va Me va a denunciar Esto me lo he inventado ya ahora mismo ¿Ok? Ponerlo en negrita Esto por ejemplo Lo pondría yo a la derecha Alineado a la derecha Luego pone otro tipo de letra Ponerlo bonito Bonito Aunque el tipo de letra no me guste Menos comisán Ya sabéis que podéis poner cualquier cosa Ponerle un color de fondo Un color de letra Esto otro fondo distinto Esto otro Y luego pone aquí El borde de cuadro grueso ¿Vale? Y este también le voy a poner El borde de cuadro grueso ¿Vale? ¿Ok? Entonces la fórmula es muy fácil Autosuma Ponerlo bonito Combinar y centrar Y luego No subirme el XLS Sino hacer ¿Cómo que lo imprimimos? No lo imprimimos Pero ¿Cómo que lo imprimimos? Le damos aquí Imprimir ¿Vale? Le damos a configurar páginas Y siempre la ponemos Para que ocupe lo máximo posible Normalmente va a ser horizontal Aunque no siempre Los márgenes Vamos a ponerlos Centrar en la página El encabezado y pie de página Tenéis que poner En el encabezado Vuestro nombre Por ejemplo En la sección derecha Examen de Excel Por ejemplo Aceptar El número de página Y la fecha Por ejemplo Por poner algo El encabezado Me lo ha Me lo ha troleado Lo ha puesto en automático ¿Vale? Y esto claro Como no hay impresora No se puede imprimir Pero a mi no me importa Uy que si Costa eso No me gusta Lo quiero más grande Ajustar al Ajustar una página A ver como sale Un poco más grande No No me gusta Más grande lo quiero 130 Hala Ahí Que se vea grande Y esto Para imprimirlo Tenéis en nitro Si no tenéis en nitro Ya instalaremos uno ¿Vale? Pero tenéis que tener Un programa que guarde Como pdf Y lo que quiero Que me imprimáis Es Aquí está Examen Ejercicio 01 Vale Esto va a estar En mi documento Ahí está ¿Vale? Mira que cosa Más bonita Pues así es como Lo tenéis que dejar Primer ejercicio Eso es lo que tenéis Que entregar ¿Ok?